Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy voy a dar mi opinión sobre la guillotina y la cizalla de Artemio, así que si quieres saber más sobre ellas, no te pierdas este vídeo. Como ya he adelantado en la intro, os voy a enseñar la nueva guillotina que ha sacado Artemio y también la cizalla grande. La cizalla grande no es nueva, lo que sí yo la he adquirido hace poco y quería enseñaros por qué me he decidido por ella. Esta es la cizalla grande de Artemio, aunque tiene otra de tamaño más pequeño. Esta abierta completamente mide 43 centímetros y de largo 32 centímetros y medio, con lo que los papeles de 30 y medio caben perfectamente. Viene con una cuchilla de corte y una plegadora. Puedes utilizar las dos sin tener que quitar una u otra. Se pueden sustituir muy fácilmente y lo mejor es que los recambios valen súper baratos. Un recambio de dos piezas, dos cuchillas o cuchilla y plegadora no llega a 4 euros. Con las otras cuchillas de otras marcas, la verdad es que yo estaba arruinada. Por eso me he decidido por esta cizalla, porque tiene unos recambios que duran igual que las otras, pero son mucho más baratos. Las medidas vienen en centímetros y en pulgadas y además vienen impresas, no con una pegatina, como en algunas también, que pasa eso. Además trae un colgador para guardarla. Aquí podéis ver como un papel de 30 y medio por 30 y medio entra sobradamente. Y esta es la guillotina. Podéis cortar papeles de 15 centímetros por 21. También viene en pulgadas y en centímetros. Tiene una banda transparente que es el protector de seguridad que se levanta para meter y sacar por ahí el papel o lo que vayas a cortar y así no tienes peligro de acercar los dedos y poder cortarte. Puedes cortar cartón contra colado hasta 2 milímetros, fieltro, goma eva y mucho más. También es bastante precisa en el corte. A mí la verdad me va a ser de mucha utilidad para cortar el cartón contra colado de las portadas de los álbumes. Si podéis fijaros también viene con un colgador para guardarla más fácilmente. Espero que os haya gustado esta pequeña review de la cizalla y la guillotina Artemio. Y si es así no olvides darle un like. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos!